Buenas noches, CM, país, gente hermosos, cuentos borgianos. Romper el silencio una vez más, no hay peor destino que callar. Siempre hay quien prefiere ocultar la cabeza y el corazón que no saldrá. Pueden olvidar, me pueden mentir, pueden intentar sacar de lo que fui. Pero la canción no puede empezar, habla el corazón. Si sigo tanta humanidad te sienta bien. Es tan fácil ver el mundo a tus pies. Olvidar es la necesidad de cualquiera, pero callar es perder. Pueden olvidar, me pueden mentir, pueden intentar sacar de lo que fui. Pero la canción no puede callar, habla el corazón. Yo sigo aquí. Escondida queda la verdad, pero al grito nadie puede escondir. Pasa el tiempo, el tiempo queda más, pero sigo vivo. Pueden olvidar. Pueden olvidar, me pueden mentir, pueden intentar sacar de lo que fui. Pueden olvidar, me pueden mentir. Pero la canción no puede callar, habla el corazón. Yo sigo aquí. Pueden olvidar, me van a abrir, me van a abrir. Por mi, por mi, por mi, por mi. O, por mi, por mi, por mi. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta canción se llama La Pregunta ¿A quién debo mi canción? ¿A quién mi soledad? ¿Cuántos somos los que van buscando la verdad? Si no hay amor No hay que seguir Si no hay dolor ¿Cómo vas a sentir? Solo quedan instantes Secretos del mar Solo quedan preguntas Te ayudan a andar ¿Cuántos se fueron ya? ¿Cuántos han de seguir? ¿Cuántos pueden resistir el peso de vivir? Nacemos sin pensar ¿Qué puede suceder? Y morimos sin saber ¿Cómo pudieras ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hay amor Solo quedan tus manos Sedientas de amor Solo quedan recuerdo Feliz de un adiós Feliz de un adiós Pregúntame Y no te sientas sola Para mí morir Para mí morir ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos sueños perdí? ¿Cuántos busqué? ¿Cuántos no olvidaré? Despiértame Despiértame Hoy no quiero dormir Quiero seguir Vivo al amanecer Solo quedan instantes Secretos del mar Solo quedan preguntas Te ayudan a andar Solo quedan tus manos Sedientas de amor Solo quedan recuerdo Feliz de un adiós ¿A quién debo mi canción? ¿A quién mi soledad? ¿Cuántos somos los que van Buscando la verdad? Vuelve el amor Y nunca será Música ¡Chato! ¡Vamos Lucas! ¡Chato! ¡Chato! Puedes destruir mi corazón Tienes tanto odio sobre mí Que lejos vio tu nombre Mi refugio y mi gratitud Y ahora solo queda el vacío De saber que no hay después Puedes destruir mi corazón Tienes tanto odio sobre mí Que lejos vio tu nombre Mi refugio y mi tranquilidad Es cuando los recuerdos solo queman Y te acercan al dolor Puedes destruir mi corazón Tienes tanto odio sobre mí Pero al descubrir un océano sin nombre Hey! Puedes destruir mi corazón Tienes tanto odio sobre mí Pero al descubrir un océano sin nombre ¿Qué cosa? Me llenaré con tu silencio Muchas gracias ¡Gol! 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 Encuentro el frío de la noche desvelado Envuelven las sombras que creía haber dejado Tras la ventana la ciudad recuerda el trágico sabor Que mezcla el alcohol con la soledad Una mirada se despidió Un acertijo que resolví Sobre todo en este frío Miro mis libros, mis amigos invisibles Un cuadro sobre la pared Y la llovisma que dejó Restos de un amor Otro que no fue Una mirada se despidió Un acertijo que resolví Sobre todo en este frío Una palabra que no olvidé Una palabra que queda en ti Sobre todo en este frío Sobre todo en este frío ¡Eh! 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 ¡Gracias! Cada ciudad y su nombre, cada sombra, cada luz Cada secreto escondido encontrarás Somos la ausente eternidad y como un río que viví y va Somos un juego, somos sueños Volverás mis fantasmas y mi ilusión Cuentos de un ciego poeta regalo a tu corazón Y la sensación de que todo Somos la ausente eternidad y como un río que viví y va Somos un juego, somos sueños Somos instantes y cada gano de dolor Somos la vida que se asoma otra vez ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! Volverá 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 Somos la ausente eternidad y como un río que viví y va Somos un juego, somos sueños Somos instantes del amor y cada gano de dolor Somos la vida que se asoma otra vez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Resistir! Pueden venir con sus bombas Pueden seguir con sus normas Pero amor que yo puedo resistir Pueden quemar nuestra historia Pueden quebrar la memoria Pero amor, solo puedo resistir Porque la verdad no depende de un hombre Porque somos más que las letras de un hombre Puedes creer la mirada Puedes seguir resignada Pero yo, yo puedo resistir Porque la verdad no depende de un hombre Porque somos más que las letras de un hombre Pueden venir con sus bombas Pueden seguir con sus normas Pero amor, yo, yo puedo resistir Pueden quemar nuestra historia Pueden quebrar la memoria Pero amor, solo puedo resistir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero amor, yo puedo resistir Oh, 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 oh Sé que las cosas no llegan a tiempo Y que el destino parece algo extraño Sé que tu voz endurece a mis ojos Y tu corazón guarda oscuros retratos Ya sé que estás maldiciendo las horas Y sé que hay sueños que nunca llegaron Y cuando es ese es posible un sombra Pensa en los días que siempre soñamos Mírame, sueña en un mundo claro Llora en mí, tu dolor me quedaría a tu lado Mírame, sueña en un mundo claro Llora en mí, tu dolor me quedaría a tu lado Cuesta más si soy un soñador Si soy un soñador Y cuesta más Si sos un soñador Si sos un soñador ¡Qué lindo! Mírame, sueña en un mundo claro Llora en mí, tu dolor me quedaría a tu lado Mírame, sueña en un mundo claro Llora en mí, tu dolor me quedaría a tu lado Mírame, sueña en un mundo claro Mírame, sueña en un mundo claro Mírame, sueña en un mundo claro Llora en mí, tu dolor me quedaría a tu lado Mírame, sueña en un mundo claro 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 Hablando de amor, La Dulce Espera. Si me pides que te siga, Seguiré, Si me pides que me calle, Callaré, Quieres sentir, Quieres saber, Hasta donde puedo llegar, Si me pides que te espere, Esperaré. Fui en busca de otro mundo para mí, Y encontré que la respuesta no estaba ahí. ¿Por qué? Hay cosas que cambian y hay otras que no. Todo, todo, todo lo que quieras ser, Todo, todo, todo fuera tu querer. El pasado se hizo eterno para mí, Con el tiempo me enseñaste a ser feliz. Todo, todo, todo lo que quieras ser, Todo, todo fuera tu querer. Cuando tenga miedo a la verdad, Te buscaré como se buscan los sueños. Si me pides que te siga, Seguiré, Si me pides que me calle, Callaré, Quieres sentir, Quieres saber, Quieres saber, Hasta donde puedo llegar, Si me pides que te esperar, Si me pides que te esperen. Y estaré como se buscan los sueños. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuenta despacio Que el tiempo se nos va Te quiero detener En mis manos Amanecemos Desnudos De cuerpo y de razón Y deja ya de preguntar No ves que muero por estar Déjame creer Te puedo ver El mundo como lo soñamos Déjame creer Te puedo ver Hacerlo como imaginamos Cuenta despacio Yo no sirvo para hacer Tan simple las cosas Y no son tan simples Amanecemos Desnudos De cuerpo y de razón Y deja ya de preguntar No ves No ves que muero por estar Déjame creer Que puedo ver Como lo soñamos Déjame creer Que puedo ver Hacerlo como imaginamos Cuenta despacio Cuenta despacio Eso Cuenta despacio Cuenta despacio Cuenta despacio Cuenta despacio Déjame creer Que puedo ver El mundo como lo soñamos Déjame creer que puedo ver, hacerlo como lo imaginamos Déjame creer que puedo ver, el mundo como lo soñamos Déjame creer, la vida es para ser, de ustedes Mierda de Pasión Yo no sé, cómo decirte, que te busqué, sorteando el tiempo y el dolor No sé si acaso existe una razón para olvidar Que cada día fue tan largo Y en la soledad no había nada que perder Que cada día es un paso para entender que hubo un respiro en el amor Tuve más de lo deseado Ya descendí del cielo a los infiernos Pretendí la poesía Y me perdí en un todavía Y cada día fue tan largo Y en la soledad no había nada que perder Que cada día es un paso para entender que hay un respiro Y ahora creo que no fue un vano Y ahora creo que todo es tan real No me creerías si digo que te sueño Cada día fue tan largo Cada día fue tan largo Y en la soledad no había nada que perder Y cada día es un paso para entender que hay un respiro en el amor Y ahora creo que hay un respiro en el amor Y ahora creo que hay un respiro en el amor ¡Gracias! 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 No sores, no sores, nadie es parte de uno, nada quedará, nada, nada. Tu cuerpo deshecho, el natural destino, infinito oculto, convertiré la muerte en un portal de sueños sin sentido. Y así vivir, sin nada hay que pensar, tan solo en cuanto vivo. Tan solo en cuanto vivo. Tan solo en cuanto vivo. No se llenó, no alcanzó, se está jodando el tiempo. De nada sin viable. Silencio, silencio, nada es tan importante, nada quedará. Convertiré. De nada. De nada. Para ser infeliz. Solo desentenderá que es parte del dolor. Comenzar. Comenzar otra vez. Comenzar otra vez. De lo absurdo a lo incierto. Y mil voces te piden volver. Poner. Hay tantas cosas que nos quedan por hacer. Para ser feliz Solo debes entender Que eres parte del dolor Todo el tiempo que perdí Maldiciendo las horas Cada cosa quiere ser en su ser Y hay tantas cosas Que nos quedan por hacer Para ser feliz Solo debes entender Que eres parte del dolor Cuando despertamos Solo debes entender Que el remedio es el amor Solo debes entender Que el remedio es el amor Cuanto hay de cambio Solo debes entender Que el remedio es el amor Muchas gracias Déjalo así Si hay algo que aprendí Es callar las cosas por su nombre Busqué en el mar Todo lo que perdí Y entendí Que pierde el que se esconde Yo solo recuerdo su nombre Yo solo recuerdo su nombre Yo solo recuerdo su nombre Es que nací cayendo en el abismo Ni es común Yo solo recuerdo su nombre Yo solo recuerdo tu nombre Yo solo recuerdo tu nombre Busqué llenar Bajones que perdí Estupra el viento Y algo Algo me respondió Yo solo recuerdo tu nombre Yo solo recuerdo tu nombre Yo solo recuerdo tu nombre 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 Siempre me gusta sentir y pensar que Cuentos Burjianos es una banda que habla exclusivamente del amor y sobre el amor y para el amor. Yo creo que el amor es quizá como el sentimiento fundamental del arte también y de las personas. Psicomágico fue un disco concebido totalmente por las emociones nuestras. Somos un grupo de amigos, somos una familia y en un punto para nosotros también la música representa eso, una manifestación de sentimientos y emociones. Esta canción se llama Un día eterno y habla del amor entre un hombre y una mujer. Pasa el tiempo, empiezo a creer, lo imposible puede suceder, tanto lo esperé, tanto lo busqué. Es acaso una confusión que guardaba en mi corazón, tanto te soñé, me parece extraño estar despierto. Como un sueño, como una ilusión, como el viento trae su canción, llegas hasta mí y todo me parece tan eterno. Un sueño, debe ser un sueño, pero estoy despierto. Y ahora veo que me equivoqué, como un ciego, tanto lo negué, está fuera de mí, es un sentimiento que me leva. El amor es tan real, se alza contra todo mal, llegas hasta mí. Todo me parece tan perfecto. Un sueño, debe ser un sueño, debe ser un sueño. Un sueño, pero estoy despierto. Un sueño, era el tiempo de tener una cosa, solo quiero hacer. Fue unirme con vos y quedarnos en un día y tres Y cada vez no entiendo más, no hay idioma como la verdad A todos nos desvela lo que no entendemos, misteriosa claridad Y cada vez no entiendo más, no hay idioma que guardé Desdibuje las manos que me enseñan la presencia, la contradicción Sueños que se hacen realidad, lágrimas se pierden en el mar Aprender que el tiempo es la ilusión, es la luz Escuchar como me hablas sin hablar Y cada vez, pues una vez, se tiene que pensar Porque la vida duele cuando pesa y pesa Cuando vale mucho más Sueños que se hacen realidad Lágrimas se pierden en el mar Aprender que el tiempo es la ilusión, es la ilusión Escuchar como me hablas sin hablar Todavía no hay un reglamento Todo lo que quieras puede suceder Todo se detiene Todo se detiene Todo se acelera Es algo que siento Se va a levantar Y a ver, se va a levantar No hay un todavía No hay un reglamento Todo lo que quieras puede suceder Todo se detiene Todo se detiene Todo se acelera Es algo que siento Se va a levantar Se va a levantar Se va a levantar Todo se detiene Todo se hace Todo se hace Y va a levantar Todo se hace Y va a levantar Todo se hace Se va a levantar Toda se hace El amor Si no vas a fuego en mí Encibir o soñar Ya no quiero preguntarme más Quiero sentir El sonido cabe en los caminos Vale más sentirse vivo Vale más y despertar Vale más sentirse vivo Vale más y despertar Alguna vez Olvidé mi verdadero nombre Y después Entendí que siempre seré yo Con culpa y malverme Con las cosas que caché Y la verdad Yo no creo que haya sido en paz Porque vale más sentirse vivo Vale más y despertar Vale más sentirse vivo Vale más y despertar Una vez Y otra vez Y otra vez Repetir Y gritar Como sé Que la vida Que la vida Se escapa Que la vida Se va Porque vale más sentirse vivo Vale más y despertar Vale más sentirse vivo Vale más y despertar ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias. ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Viva esta canción! Voy a buscar lo que ya olvidé Sobre mis recuerdos Si fuera yo Quien ha sido un héroe Sobre mis papeles Volverá el principio y el final No hay más que circular Volverán con aire soñador Volverán con tazas de lo nuevo Recurrente la ilusión Que forma la historia La pisa fuerte su emoción Va ganando otra Volverá el principio y el final Ruinas que circulan Porque me cansé de esperar Porque lo deseo ¡Oh, oh, oh! Voy sin más Sobrevivo Sé que puedo Buscarte Siempre estás ¡Oh, oh, oh! Voy sin más Sobrevivo Sé que puedo Buscarte Siempre estás ¡Qué hermosa que es la música! ¡Eh! ¡Qué hermosa que es la música! La música El universo es lo que es No será, ya ha sido no Queda tanto por hacer Número infinito Volverá el principio y el final Rinas que circular Porque me cansé de esperar Porque lo deseo Hoy, sin más Sobrevivo, sé que puedo Buscarte siempre en paz Hoy, sin más Sobrevivo, sé que puedo Buscarte siempre en paz El señor Dio López Mi guitarra, mi guitarra La última vez que hice esto Esta guitarra quedó partida al medio Ahora lo voy a hacer Y vos con la cámara, tomame Si se rompe de nuevo es culpa de Peter Mirad Esto fue Luján Mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra Voy a buscar lo que ya olvidé Voy a buscar lo que ya no sé No fuera yo quien ha sido un héroe Voy a buscar lo que no se ve Porque volverá al principio y al final Se verás que circular Volverá con aire soñador Volverán fantasmas Lo nuevo Voy Hoy, sin más, sobrevivo y sé que puedo buscarte, siempre estás, hoy, hoy, sin más, sobrevivo y sé que puedo buscarte siempre, siempre, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Para hacerlo, hay cosas que te matan o te curan, por el tiempo, somos agua de lo mismo. Morir es el final, al menos te da lo siento. Y decir que en la verdad se trata de olvidar, se trata de no ver. No deseo más que mi notura, para hacerlo, hay cosas que te matan o te curan, por el tiempo, somos agua de lo mismo. ¡Gracias! ¡Han usted, el señor Lucas Hernández! ¡Gracias! 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 ¡China de la música! ¡Hermoso! Un lugar muy agradable, un lugar muy bien, siempre. Nos sentimos muy acogidos, acogidos en este lugar. Una extraña melodía... Pará, pará que me perdí. Puede fallar, puede fallar Una extraña melodía Me regala la experiencia de sentir Canciones que animan Canciones que lastiman Canciones para vivir Cuando miro atrás Algo que sentí regresa Acaso sentiré que la música comienza Suena una dulce melodía Un sonido que depara el porvenir Canciones que ayudan Canciones que desnudan Canciones para vivir Cuando miro atrás Algo que perdí Regresa ¿Acaso sentiré que la música comienza? No quiero desaparecer Aunque la meta es olvidar Pero las cosas siempre cambian Manucho Yo te quiero para mí Yo te quiero para vos Pero las canciones nunca cambian Nunca cambian Cuando miro atrás Cuando miro atrás Algo que perdí Regresa ¿Acaso sentiré que la música comienza? Acaso sentiré que la música comienza ¿Acaso sentiré que la música comienza? Yo te quiero para mí Yo te quiero para vos Pero las canciones nunca cambian Nunca, nunca cambian Nos vemos en la próxima Esta canción Es muy tranquila Atentos Alimentando odio Volverá a suceder Las mismas cosas que ayer Yo no te pido nada Solo pensando Si a veces algo no va bien Imaginaste un mundo Tan distinto Tan lejos del ayer Y va creciendo un río Tan profundo Que a veces no se ve Yo no te pido nada Solo pensando en vos Y si a veces las cosas no van tan bien No necesito a nadie Lejos del dolor Lejos del dolor La calma Imaginaste un mundo Tan distinto Tan lejos del ayer Y va creciendo un río Tan profundo Que a veces no se ve Oh 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 ¡Ey! ¡Majito! 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 Es como una especie de mantra. Escucha, me guarda con el cable. No va en quilombo. Vamos a terminar la noche de esta forma. Cuando yo digo alimentando, se pudre todo. No rompan el canal. Voy a contar, ¿eh? ¡Pato! ¿Estás ahí? ¡Diego! ¡Abus! ¡A la una! ¡A las dos! ¡No, no, no! ¡Que no soy curry! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡A las dos! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! A todos los presentes, canales de la música, Argentina, hermosos, que viva la vida.